¡Vámonos con más información! Las inundaciones provocadas por el tifón que se llama Doxuri y en Filipinas no evitaron la boda de una pareja. Los novios estaban tan enamorados que no les importó que el agua le llegara a los aparejos. Llueve, truene o relampague, dicen. Tú y yo nos casamos. Llueve, truene o relampague. Los novios se casaron en una iglesia totalmente inundada. El agua... Es venecia. ¿Ya es bendita? Es venecia. Ya es agua bendita, porque el padre la bendijo, el agua les llegaba hasta los tobillos. Algunos invitados grabaron parte de la ceremonia tan especial e inusual. Y de verdad que esto es querer casarse. Ya estamos listos, nos casamos porque nos casamos. Oye, pero fíjate qué buena actitud. En vez de... Hay gente que le sale tantito mal algo en la boda. Yo ya cansé. Yo hubiera llorado, yo me hubiera enojado y hubiera dicho, ¿por qué? Es el destino, no me caso. Ah, no, porque dicen que cuando llueve son bendiciones. Sí. Y vaya que había bendiciones. Y vaya que hubo... Exactamente, pero... Se inundaron de bendiciones. Pero, pobres. Y hablando de lluvias, miren nada más. Se inundaron de bendiciones. ¿Qué pasó? Miren nada más, pues ahí les va. Vamos a ver en lo que terminó esta fiestecita de cumpleaños. No hubo más que, pues, apretarse así unos con otros y esperar a que pasara la lluvia para poder... Llegó la corriente a la fiesta. Llegó la corriente que nadie invitó. Oye, pero ¿es fiesta de cumpleaños o esas de que anuncian el sexo del niño? Ah, revelación de sexo. Podría ser cualquiera de las... Pues lo que sea, les valió revelación. Hay dos, tres que siguen chupando allá atrás. Mira, atrás hay dos que están ahí enfrascados en una discusión. Pues ya, ¿qué haces? Pues ya, divertirte. Bueno, pero aquí se está más gacho porque es lodo, es tierra. Pues sí, pero mira, puedes poner un cartoncito acá. Pero si ya te tiene algo positivo, está de bajada y el agua se va. Por lo menos no se va a quedar ahí. No se va a quedar ahí como en la boda. Dicen que se ahogó un monaguillo. ¿Cuál fiesta prefieres? ¿La boda? ¿La boda o esta? No, la boda, la boda. La boda se veía como más. La boda, sí. Seguí más tranquila. Sí, estaba ahí muy... Además el agua transparente. Como Venecia, dice Carlos. Y aquí anda comprando evos. Fueron captadas imágenes de las inundaciones que dejó la marea alta en la plaza de San Marcos en Venecia. Miren, hablando de Venecia. El nivel del agua alcanzó un metro de altura y uno de los más altos en 25 años. Por suerte no se reportaron heridos. Bueno, pero esto es en Italia. Oye, pero ese es un problema ancestral que tiene la plaza de San Marcos. Pero cada vez se hunde más, ¿no? Pues sí, la verdad que... No, no es de que se hunda más. Lo que pasa es que es un problema de diques. Es un problema de construcciones allá. Ahí no hay para dónde hacerse. Es para basura. Cuando hay poca agua, huele feo. Y cuando hay mucha agua, pues... Pues pasa esto. Mira, ahí llevan al señor Adonchilelo. Ahí llevan a Adonchilelo, que ya llegó. No hay manera. Llegó tarde la peregrinación. Ya sale ese entraje de baño. Pero qué bonito es Venecia, ¿no? Oye, pero en serio, en serio, se ve bien bonito así reflejar las luces por el agua. Como que hace que luzcan más... Pues sí, pero... Más romántico. La imagen es bonita. Tus zapatos nueve. Sí, ya. No, yo me iba descalza y entonces... Sí, yo me lo trataba. No, en traje de baño. Yo las... Tus cálculos nueve. Oigan, desde que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, la familia, pues, se ha encargado de cuidarlo y de dar a conocer a los medios que el actor se retiraría de la actuación. Pero parece ser que esto puede cambiar un poco, ya que el director, Quentin Tarantino, lo quiere de regreso en la pantalla grande para su próxima película, The Movie 3. Qué buen detalle. Sí. Después de trabajar juntos en tiempos violentos, mantienen muy buena relación, por lo que asegura Tarantino que podría honrarlo con este papel, teniendo un último cameo en esta reciente cinta. Una fuente cercana asegura que esta idea, pues, no se la han externado a la familia, pero si el actor o la familia se llegan a negar... Pero como cameo está tristón, ¿no? Porque el cameo quiere decir que te ponen ahí como sentado o... Participas, padre, ustedes parados. Pero pues sería como su última cinta, ¿no? Cuando eras el estelar de las películas. Está cañoso. Pues sí está cañoso, pero digo... Sí, es como un homenaje ahora que está en vida. Mira, que te pongan como a Gina en Vecinos que a veces sale ahí... Exacto, de algo, o en Cuéntamelo Ya, o en Cuál es el Bueno, o en Más Deporte, o en Tu Demi News. Ay, ya, Gina. Ay, ya, ya. Saludos a todos. Vámonos con Adán Hernández, reportero de NMás. Atiende una denuncia ciudadana de qué se trata ahí en Magdalena Contreras. Cuéntanos. Muy buenos días. Esteban, muy buenos días. Reportamos desde la colonia Cuauhtémoc. También aquí, esta zona es conocida como el tanque, precisamente aquí en la colonia de la Magdalena... La alcaldía Magdalena Contreras. Estamos en el cruce de Luis Cabrera y la zona de la avenida Corona del Rosal. Es un socavón que se abrió debido a la filtración de agua. Es una coladera también que colina con este socavón. Que, pues, ya ha sido, de alguna forma, intentado repararse, pero el tema es que no... Observamos ese encharcamiento que permanece en la coladera debido a las lluvias de los últimos días, pero que permanece el riesgo porque se está ampliando. En el lado derecho observamos esta zona de costales con escombros, además de piedras, lodo, pero que hay riesgo, precisamente, de que pueda irse abriendo mucho más. Al momento no ha sido reparado en su totalidad. Y el riesgo para las personas es que pasan por aquí, está esa tabla ahí cruzada de manera... De forma diagonal. Pero exactamente lo angosto de la banqueta, apenas por ahí puede pasar una persona bien a bien, pero si se encuentran dos personas, una tiene que hacerle el paso al otro. Y si pasa un gordo y un flaco... Así que digas cómo ayuda esa tabla, pues no, ¿verdad? No vas a pasar por ahí. Y la tabla es para que... Un riesgo para los peatones de que puedan caer en esta zona y generarse alguna lesión. Esperamos que las autoridades, en la medida de lo posible, lo puedan reparar lo antes posible. Es la colonia Cuauhtémoc, la colonia del Tanque, Luis Cabrera y Corona del Rosal. Muy buen reporte, muy oportuno, sí, la verdad, porque las autoridades seguramente en 15 segundos llegarán ahí. Ya, y ahorita ya están... Si no es que ya llegaron y... A ver, voltea, chécate bien, no vienen ahí caminando atrás. Ahí viene, córrele. Bueno, vámonos, Gina. No, pero si fuera de broma, un llamado a las autoridades, porque esto puede terminar en una tragedia. Un niño. Bueno, vámonos a ver esta camioneta que se impactó contra un vehículo de carga, esto fue en Guadalajara, Jalisco. Una familia que viajaba en el vehículo particular quedó atrapada y elementos de bomberos rompieron el parabrisas para poder sacar a las tres personas. Ninguno de ellos, afortunadamente, resultó lesionado. Pero bueno, ahí está el fuerte impacto y los bomberos siempre, pues, oportunos. Riffándosela, tuvieron que romper el parabrisas para ayudar. El elemento ciudadano mejor evaluado de todos hacen... En todos los países hacen siempre esas evaluaciones. El más querido, el más... Siempre gana el bombero. Claro, es el que más tiene actividades diferentes. Y además ayuda a la comunidad de árboles, obviamente incendios, pero sí son... Fue captado el momento en el que un automóvil particular impactó con un autobús de transporte público ayer en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ambos vehículos circulaban en la avenida de las Torres, ahí, perdón, Torreslanda, saludos al pollo, al pollo Torreslanda. El camión dio vuelta a la derecha para incorporarse a una calle y el automovilista no logró frenar y chocó contra el costado del autobús. No hubo lesionados, pero todos acabaron con chipotes ahí adentro porque... ¿Chipote chillón? Sí, pues sí. ¿No traen cinturón de seguridad ninguno de estos camiones? Ninguno, no, ninguno. Eso sí no traigas en tu coche porque te multan, pero no importa que no traigan 50 pelados ahí adentro, eso no importa. Es el turno de Ale López. Nos muestra la preparación de una tartaleta de limón. Tartaleta. Buenos días a todos mis amigos de Expreso de la Mañana. Hoy amanecimos con antojo de algo dulce y Ana Luisa Ortega nos va a explicar cómo hacer un delicioso pay de limón individual para que cada quien tenga su cachito. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí estamos para elaborar una deliciosa tarta de limón fría, ya que esta tarta no requiere de horno y es muy fácil de preparar. Ahora que los chicos están de vacaciones, yo les invito a que compartan esta receta con los pequeños en casa. ¡Qué rico! Y aparte con este calor se antojan. ¡Ay, se antojan! ¡Fresquito, delicioso! ¡Claro que sí! Oye, pues a ver, cuéntanos. Primero que nada necesitamos varios ingredientes muy fáciles de comprar, seguramente algunos están en su casa, así que vámonos con la lista. Bueno, para la base requerimos un paquete de galletas y mantequilla fundida. Para el relleno requerimos queso crema, leche condensada, grenetina, leche evaporada, azúcar y el jugo de media taza de limón. ¡Perfecto! Bueno, ya tenemos nuestra base. Y ahora... ¿Las refrigeramos? Muy bien, ya están en el refri nuestros moldes. ¿Cuánto tiempo lo tenemos? Aproximadamente una hora para que compacte bien la galleta y la mantequilla. Perfecto. Bueno, y mientras tanto vamos a hacer el relleno de este pie. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Se rellenan así y refrigeramos para que se compacta. ¿Qué es? Muy fácil. ¿Cuántos minutos será? Es un pie de limón. ¿Como 15 minutos? Sí, aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos nuestras bases listas y si tienen prisa y quieren que se hagan más rápido, las podemos poner en el coje tantito. Exactamente, sí. Ahora sí, van al refri por cuánto tiempo. Aproximadamente 45 minutos para que nuestro relleno compacte muy bien. Y ahora solo lo que necesitamos es decorarlas. ¿Cómo las vamos a decorar? Las vamos a decorar de una forma muy sencilla y muy elegante. Vamos a poner unas pequeñas lunitas de limón. Ok. Es todo lo que necesitamos. Ana, quedaron espectaculares y creo que es el mejor postre tanto para verano y como actividad para los niños. Porque luego no hay que hacer uno con ellos. Así que ya tienen mamás que hacer con ellos, póngalos a vender. Póngalos a preparar el pie de limón helado. Verano, en la casa, el postre ya tenemos. Exactamente, se pueden ganar también algunos centavitos ahorita en vacaciones. Pues yo les mando un beso hasta el estudio y un abrazo muy grande. Ella es Ana Luisa Ortega, yo soy Ale López y que tengan buen provecho. Yo quiero probar esto. Todos para les... Salud. Salud. Que alucine, que alucine se ve ya eso, Ale. Gracias a esta, este, pues chef. Pero tienen un nombre los que hacen los... ¿Postres? Sí, sí, sí. Te queda como... La especialidad de los que hacen los postres son... Paíseros. Tartaleros. Reposteros. 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 No, y el repostero, el repostero puede llegar a ganar más que un chef. Si tiene, obviamente, el... Buen sazón. No, no, no. El bueno, como ella. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, qué rico. Ya se nos atopó todo ese pie de limón. Oigan, les platico de Luis Miguel porque ya está a punto de empezar su gira Luis Miguel Tour. Ya que empieza, ya va como... Ya va a arrancar, ya va a arrancar. El representante del cantante comentó que este es uno de los momentos más importantes debido a que Luis Miguel, pues, se ha reivindicado e incluso reveló que ya está trabajando en nueva música. Estaba en Los Cabos. Ah, pues, me fue a relajar un poquito antes de empezar con toda esta gira por prácticamente todo el mundo. Pues, estuvo en Los Cabos, ahí anduvo dándose un rol. No, pues, mira, pues, ya está trabajando en nueva música, ¿eh? A tal grado que se ha involucrado en la composición como nunca antes lo había hecho. También dijo que es cuestión de días para que se confirmen nuevas fechas de conciertos para el 2024, pues, son muchas las personas que se han quedado con los deseos de adquirir boletos en esta primera etapa de la gira. Así que estén muy, muy al pendiente de estas fechas. Todavía hay posibilidades de ver a Luis Miguel en los escenarios. Y, bueno, pues, el sol ya llegó a Argentina. Luis Miguel arribó este martes a Buenos Aires para estar listo y arrancar con su nueva gira mundial mañana 3 de agosto. Llegó en su avión privado procedente de Cabos, San Lucas, como dicen los que andaba en Los Cabos. Ah, pues, mira, te dije que por ahí andaba. Posteriormente, el cantante se trasladó a un hotel que se ubica en el barrio de Puerto Madero. Ahí sus fans lo esperaban para darle la bienvenida. Vamos a escuchar a los entusiastos fans. ¿Qué significa para ustedes que Luis Miguel regresa con esta gira mundial y lo va aquí en Argentina? Muy fuerte. Para nosotros es un orgullo, un privilegio, porque, bueno, este es un país que lo ama, lo sigue desde hace muchísimos años. Nosotros estamos hace 33 años siguiéndolo acá en el club. Y, bueno, nada, de amarlo y agradecerle que él haya empezado la gira acá. ¿Cuál es su nombre? Antonia. Antonia. ¿Cuál es la canción preferida de Luis Miguel? Este, si no es su pichama. ¿La puedes calentar poquito? Sí. Si no es su pichama, ahora te puede machar. Si no es su piche, amá. Qué linda niña, ¿no? Qué linda, ¿no? Qué linda chiquita. Pero se ve que la mamá la tiene arpa ya con los canciones de Luis Miguel. Al tanto el tiempo que pusieron a Luis Miguel. Bueno, pues ahí está, estén pendientes de estas nuevas fechas que podría anunciar para el 2024. Y, bueno, cambiando de tema, luego de un exitosa giro en Estados Unidos, les habíamos informado que Peso Pluma dará una serie de conciertos también aquí en México. Pues, atención a todos los fans, porque las fechas se modificaron. No, 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 no. Bueno, menos en Chihuahua, ¿verdad? No, 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 no te le bien, miren. Entre los afectados se encuentra Jalisco. Originalmente el cantante se iba a presentar el 4 de noviembre. Ahora recorrió un poquito su fecha y será el viernes 27 de octubre. Otro de los afectados fue Puebla. El evento que estaba previsto para el 6 de noviembre será el 4 de noviembre. Hasta el momento lo que es Monterrey y la Ciudad de México siguen su misma fecha confirmada, tanto el 8 como el 16. Ah, suerte tenemos aquí en la capital. Qué suerte, así que tranquilos, pero aguas con las fechas que sí fueron modificadas, tanto Jalisco como Puebla, se recorrieron un poquito ahí las fechas. Pero bueno, pues ahí está la información para que no se pierdan a Peso Pluma. Peso Pluma ya en concierto. Uf, tenemos unos cracks. Tranquilos, 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 Esteban. Todavía puedes ir a ver Peso Pluma. No, sí. Yo te invito a Obama. A mí no me disgustaría. Pero en Chihuahua no, Daniela. A mí me gustaría ir a ver qué show presenta. Pues mira, en Estados Unidos tuvo un gran... Pero sabes qué, más que ver el show de Peso Pluma es ver a quiénes van a ver a Peso Pluma. Es lo más divertido. Y el ambiente que se genera. No, porque sí, pero que el show está en ver quién está en la gente, a ver quién. ¿Por qué vienen a ver a este güey? O sea, porque tú vas a ver a la gente, no vas a ver a Peso Pluma. Es un análisis sociológico que hacemos para ver quiénes son los... Es como los que van a ver la película Barbie. No me importa la película, me importa quiénes son. La recomiendo. Qué humanoides, qué seres humanos, qué seres humanos... Barbie es muy buena, Esteban. ¡Oh, sí! De verdad que sí, toca tener muy, muy interesantes. No voy a comentar en la película. El que va a ver una película de Barbie necesita psicoanálisis, necesita cuidado y comprensión. Yo de verdad las voy a acompañar. No me voy a confrontar. Acompaño su dolor, sus carencias, sus necesidades. No, 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 y ¿sabes qué? Sobre todo, hablan de cine. Es que no es lo que te imaginas. Oiga, te voy al cine. ¿Qué vas a ver? Coppola, Iñárritu. Va a ver Barbie. ¡Va a ver Barbie! Esa Barbie, a ver, a ver. Es que Barbie, toca temas muy interesantes. A ver, a ver, es que de verdad hay que sacar a la persona, sacarle el cerebro, analizar bien la masa encefálica, ha de ver un boleto del metro, ha de ver un radio, ha de ver un peso, ha de ver, a ver, el que vaya a ver un peso, el que vaya a ver una película de Barbie, el tema. Por eso, por eso, para comentar una película. Prefiero ver Tiburón 50 veces. Entonces no puedes comentar si no has visto la película. Prefiero ver Tiburón, Pinocho. No, no puedes hacer un tema. Prefiero ver. Si no sabes de qué hagas. Bueno, Esteban, de verdad. La bruja es calduza. Tiene temas muy, muy interesantes. No, sí, profundísimos. De verdad que sí. Te lo juro, te lo prometo. Te lo prometemos Daniela y yo y mucha gente de radio. Vamos, acaban de salir Carlos Fuentes y Octavio Paz de ver Barbie. Ahí vienen los dos. Ay, Esteban. Bueno, sigan viendo Barbie. La gran mayoría, luego hay una minoría que maneja a los que van a ver a Barbie. Claro que no, Esteban. Bueno, vámonos con... Ay, Dios. Ay, se enojó. Pati. Vámonos a la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí está Vicky, está de malas. ¿Está de malitas? ¿Está de malitas? Voy a ajustar a ver a Barbie. Hijo de Barbie. No, Esteban, para nada estamos de malos. No, para nada estamos de malos, Esteban. Pero sí, el movimiento es bastante fuerte por parte de bomberos, protección civil de la alcaldía Venustiano Carranza y de elementos de la policía de Ciudad de México que han llegado rápidamente para realizar trabajos. Y controlar este incendio que se ha generado en el número 108 de la calle Oriente 152 y Norte 13 en la colonia Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza. Vemos en las imágenes de mi compañero Alex Carmona que bomberos han logrado rescatar a un cachorrito que se encontraba al interior de esta vivienda. Y es que las llamas, de acuerdo a los primeros reportes que han dado a conocer los elementos del heroico cuerpo de bomberos, fueron bastante altas. Alcanzaron en su momento hasta los cuatro metros de alto y comenzaron a salir de ese local en donde han quedado calcinados por lo menos cuatro vehículos en su totalidad. Los trabajos continúan, han ingresado elementos del heroico cuerpo de bomberos, todos ellos con equipo especial para evitar alguna especie de intoxicación. Y las maniobras continúan en el lugar, temen que en la parte del fondo de este local, pues haya todavía fuego. Además de este cachorrito que se ha logrado rescatar, fueron también extraídos otros dos caninos que se encontraban en la parte superior. Hay un movimiento impresionante en estos momentos. Pues milagroso el rescate de estos perros, ¿no vi? Efectivamente Esteban, y sobre todo la acción inmediata que tuvieron que realizar, sobre todo para salvaguardar la integridad física, tanto de los animalitos como de las personas que se encontraban en la parte superior. Los trabajos continúan en el lugar, cerrada totalmente la calle, y todo esto precisamente por un incendio que hasta el momento no han determinado cuáles son las causas por las cuales se generó. Sin embargo, lo importante de todo esto es que ya ha sido controlado, se ha rescatado a los animalitos, se ha extraído a toda la gente que se encontraba en su interior, y afortunadamente sin víctimas que lamentar Esteban. Estuvo a punto de convertirse en un hot dog. ¿Sí? ¿Esa es la traducción en inglés? Un perro caliente, sí, 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 entiendo, entiendo, pero hay. Pero salieron bien, salieron bien. El perro ya no quiere ver fuego nunca. Vámonos con Humberto Blizzard, que tiene mucha información. Humberto. Esteban, muchísimas gracias. Vamos también ahora hasta la autopista Chamapa a la venta con mi compañero Lisandro González, reportero de Nama. Lisandro, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Humberto, ¿qué tal? Buenos días. Malas noticias para esta zona. Es el Estado de México, kilómetro 24 de esta autopista que vemos en las imágenes de mi compañero Efraín Guzmán. Y es que desafortunadamente una persona falleció después de ser atropellada. Se trata de un hombre de poco más de 40 años hasta el momento, lo que nos han referido las propias autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? Su camioneta se encuentra en la parte trasera, una camioneta en color gris. Nos relatan las autoridades que al parecer se habría quedado sin gasolina, sin combustible. Se baja, desciende de la unidad, camina sobre prácticamente el acotamiento a la extrema derecha. Sin embargo, pues algo ocurrió, un vehículo le empuja, lo atropella y desafortunadamente queda el cuerpo de esta persona tendido sobre el arroyo vehicular. Incluso queda sobre el acotamiento. Llegan pues algunas ambulancias, poco pudieron hacer. También llegan algunos elementos de la Guardia Nacional, policía estatal. Y se espera el arribo de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona que, reiterar, desafortunadamente fallece en esta zona, en el kilómetro 24 de esta autopista con rumbo hacia la zona de Interlomas. Incluso vemos que de los dos carriles se encuentra por lo menos uno ocupado por los servicios de emergencia. Y bueno, hasta el momento no hay personas detenidas después de este fatal accidente. Por pronto, Humberto, la información que tenemos. Bueno, presidente, ya que son malas noticias y la de siempre maneje con mucha precaución. Gracias, Lisandro. Un saludo. Vamos con más información porque seguimos en Expreso de la Mañana. Así es, les traigo más información de espectáculos. Y es que muchos actores, cantantes, guionistas y distintas celebridades se han unido a la huelga del sindicato de actores. Y ahora una persona más lo demuestra y se trata del cineasta y actor Bradley Cooper, pues ya decidió cancelar su participación en el próximo Festival de Cine en Venecia. Cooper, pues tenía planeado presentar su nueva película como director y donde interpreta al mítico compositor Leonard Bernstein. Ya con esta cancelación seguramente va a afectar el desarrollo del festival, ya que no ha sido el único en cancelar. Se unen muy cañón, ¿eh? Cañón, ¿eh? Muy, muy, muy bien. También canceló la producción de Challengers de Luca Gaudino y Zendaya. Pues estos iban a abrir el evento prácticamente este festival, pero la producción decidió aplazar su estreno hasta abril del 2024. Ya se esperaba que esta huelga de Hollywood afectarían las galas de cine. Todas las huelgas de Hollywood han sido muy problemáticas, pero este es más, porque viene la inteligencia artificial y los guionistas tienen que posicionar muy bien sus derechos a futuro. Pelear su trabajo. Porque si no, se van a quedar sin trabajo, ¿eh? Sin trabajo, exactamente. Y mucha gente se ha unido, han sido muy solidarios con ellos. ¿En qué trabajarán estos dos? ¿Serán que ser guionistas, actores también? Es que ya son guionistas, actores y directores. Ah, bueno. No, y aparte, recordemos que Snoop Dogg hace poquito canceló su concierto. También, ¿verdad? Yo tengo que la Comic Con estaba medio vaciona por el mismo, porque no van los actores. No, deja tú, este es el primer festival que afecta. Vienen otras series de festivales que yo creo que seguramente van a verse bastante afectados. A ver, vámonos a conocer qué trae Radamés Muñez. Nos va a platicar de lo pasado en la música un día de hoy, 2 de agosto. Oigan, pues un día como hoy, 2 de agosto, pero el año 2005, Brandon Flowers de The Killers se casó en una ceremonia privada hecha en Hawái. Año 2001, el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans cambió su nombre a Louis Armstrong. Esto en honor al trompetista, cantante y director de orquesta. Año 1977, el bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious, fue multado con 161 dólares por un tribunal de Londres, después de que lo encontraran con un cuchillo en un festival. Año 1976, Peter Puddy Watts, road manager de Pink Floyd, muere de una sobredosis. Año 1976, Peter Puddy Watts, road manager de Pink Floyd, muere de una sobredosis. Año 1962, Robert Allen Zimmerman se convirtió legalmente en Bob Dylan, en honor al poeta Dylan Thomas. Bob Dylan es un ícono de los más influyentes y respetados en la historia de la música. Desde una edad muy temprana, mostró un interés en la música y la poesía. Además, comenzó a tocar la guitarra y escribir canciones durante su adolescencia. Y en la década de 1960, se convirtió en una figura destacada del movimiento de la música folk en Nueva York. En 1962, lanzó su disco debut y desde sus primeros años de carrera, destacó como un letrista excepcional, abordando temas sociales, políticos de una manera muy profunda. A medida que avanzaba su carrera, Dylan empezó a experimentar con diferentes estilos musicales, incorporando elementos del rock y del blues a su música. Y continuó reinventándose y desafiando las expectativas de la música popular. Además, ha sido galardonado con múltiples premios a lo largo de su carrera, incluidos premios Grammy y el Premio Nobel de Literatura en el año 2016, convirtiéndose en el primer músico en recibir este prestigioso reconocimiento por su contribución a la literatura y la poesía. Además de su música, también ha incursionado en el cine, la escritura y otras expresiones artísticas. Su legado perdura hasta el día de hoy y su música sigue siendo respetada en todo, todo el mundo. Yo soy Radamés Núñez y sigan disfrutando de Expreso de la Mañana. ¿Sabía usted que el 50% de los mexicanos mayores de 40 años tiene algún grado de disfunción eréctil? Pues si usted no quiere ser parte de esta estadística, ponga atención, porque nos acompaña la doctora Zaira Chávez de Boston Medical Group, que se especializan en resolver este tema. ¿Cómo estás, Zairita? Gracias, report. Buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente, como comentabas, la cifra es preocupante y por eso insistimos en la importancia de buscar ayuda médica para poder resolver este problema. Y la disfunción eréctil es un problema de salud masculina muy común que no se resuelve solo y que inicia con fallos de erección o con erecciones menos firmes o menos duraderas, hasta que finalmente se pierde la posibilidad de tener relaciones sexuales. Pero es un padecimiento que si se trata médicamente puede resolverse de forma favorable en la mayoría de los casos para que puedan volver a complacer a su pareja y a uno mismo. Porque detrás de los números y de las estadísticas hay personas reales que están pasando un mal momento. ¿Qué tendría que saber alguien que está teniendo estas fallas y que no tiene erecciones y quiere resolverlo? Bueno, lo más importante es evitar que se automediquen porque con la salud no podemos jugar. Y existen alternativas médicas y científicas para mejorar la vida sexual. Así que pacientes no están solos y en Boston Medical Group contamos con más de 26 años de experiencia atendiendo este problema con un equipo médico y sexológico que pueda atenderlos. Porque sabemos lo importante que es tener la vida sexual activa con la pareja. Así que vale la pena atenderse y empezar a vivir bien. Y para hacer una cita pueden llamarnos al 800-111-111. Les repito nuevamente el número 800-111-111 o bien ingresando al código QR que aparece en pantalla. Pues sin atención no hay solución y usted puede recuperar el placer de su vida sexual con los expertos de Boston Medical Group. Muchas gracias, Edita. Bueno, vámonos a los deportes. Estamos platicando aquí con Fer de... Pues, está más preparado, Fer. Fer, ¿está bien la temperatura? Gracias por venir, de verdad. Al contrario, señores, a ustedes, a ustedes. Bien, bien recibido siempre, por favor, caballeros. ¿Qué pasó? Pues mira... Atiéndanlo como se merece. Exacto, ¿me puedo levantar o qué? Sí, sí, sí. Por supuesto. Póngale una bata, póngale una bata. Este es de Harry Potter, ¿o qué? El señor se merece atenciones porque viene... De verdad, a perder su tiempo con nosotros. Galletitas, yogur... Algo que necesites, Fer. Un café con leche. Sí, porque creo que no entro en esta. Te dieron la de gordor con gelatino. Sí, caramba, ven, además... Al contrario, la del flaco. Soy tan hermoso, ya lo ves. Te dieron la de tulipán Jones. Mira, a ver... ¡Ah, caray! Ahí está, ahí está. Mira nada más. Ya lo vas. A ver, con gazné y toda la cosa. Póngale gazné, póngale gazné. Muy bien. Me siento, Mauricio Garceso, Ernesto Alonso. Exacto. Antes de presentar el maleficio. Ve nada más. Ve nada más. Me siento como Enrique de Martino. Yo soy de Martillo. Es que Alonso Cabral no recibe tantas, este... Pues, no sé. No se lo merece. Mira... No, se lo merece. Caramba. Siéntese, por favor, mi querido Fer. Fíjate que yo pensé que... ¿Tienes calor, verdad, Fer? El masaje que me dieron en el metro en la mañana cuando vine para acá había sido la mejor atención. Desde ahí venía la atención. No, esto ya... Imagínate, Gina aquí dándome... Gina, Gina, dame. Ah, esto ni haría. Esto es un huevo con chorizo. Se los regreso, ¿no? Porque esto sí me provoca agruras. Mira. ¿Quién trajo huevo con chorizo? Por Dios. A ver, la persona que trajo un huevo con chorizo a este programa. ¡Qué rico! ¡Daniela! ¡Dani, lágate! A ver, Daniela. ¡Dani! Límpiale. Señor, mil gracias. Brillo, trae brillo, trae brillo. Es más chorizo que huevo. Sí, les cambio el huevo con chorizo por algo de mayor categoría, ¿no? Tendremos unos tacos de cabeza de borrego. ¡Qué raro! Con harta cebolla y no. Gina, por favor, a tu lugar. ¿Qué mejor es atender a mi nombre? ¡Mil gracias, mil gracias! Fíjate que... Dinos lo que necesites, ¿eh? Ahora que yo a Gina, Kim... Se me fue la galleta, esa es mía. Venía para acá, Esteban, en la mañana, y pasé afuera de una juguetería y decía, se nos escaparon algunas muñequitas. Y hoy que llego aquí a tu foro y veo a Gina, me parece que ya la encontré, ¿eh? ¡Ay, qué bien! Ven por qué lo tratamos así, porque es un hombre conocido. Le tiran las manos a la hija de loca. Sí, no, cabrón, por Dios. ¡Qué bonito, Fer! Bueno, ya suéltalo, ¿no? Te lo vas a acabar. No, pero ya, suficiente. No me alcanza, parece que sí. ¿Me dije? Mira, mejor el brazo derecho porque está más cansado. Mejor me te enseña una combi. ¿Por qué, Fer? ¿Eh? ¿Por qué está más cansado? Porque me rasqué la cabeza toda la noche. Bueno, ya, infórmanos de deportes, Fer. Bueno, ¿mande? Vámonos a los deportes, pues eso te trajimos también. ¿Ah, sí, dice? Ah, no, era para desayunar. También, pero ya desayunamos. ¿Sabes quién inicia una fiesta en la Leeds Cup? Y lo hizo de buena manera, marcándole igual al color azul, y después marcando dos contra Atlanta, Leónel Messi. Pues sí. Hoy continúa la fiesta de Leo Messi, se reanuda a la Leeds Cup, con los 16 octavos, 16... ¿Cómo es? 16 sábos. 16 sábos, dice, me fue al avión. Perdón, es que se me atoró un poco la galleta en el cerebro. Con los 16 sábos de final, vamos a ver cuál es la historia del Inter de Miami y Gerardo Martín. Ay, no, hasta el Inter de Miami, déjalo. ¿Quién es? ¡León Messi, el mejor que le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! Comienza la fase definitiva de Leeds Cup. El Inter afina últimos detalles de cara a su duelo de 16 sábos de final ante Orlando City Soccer Club. Sí, tenemos clásico en la Florida, y además llega en gran momento para el equipo del Tata. Uno lo ve al final de los entrenamientos, o durante los entrenamientos, las conversaciones grupales siempre con ellos en el centro de la escena, tratando de acelerar el conocimiento de a qué vamos a jugar. La forma en que los que estaban han adoptado estas recomendaciones y han tomado la llegada de grandes futbolistas, los que están por llegar, los que están lesionados, y se están por recuperar. Y entonces, bueno, cuando apuntamos todo eso, más dos resultados positivos, y empezamos a mirar el presente, y también levantamos la mirada un poco hacia el futuro, sinceramente no tenemos motivo para no transmitir como mínimo ilusión. Primer clásico MLS para Leo, también el primero para Busquets, y sí, asimismo, el primer derby para Gerardo Martino, como director técnico del Club Internacional de Fútbol Miami, ante un equipo al quien él conoce muy bien, desde sus días al frente de Atlanta United. Bueno, primero, a mí me dijeron cuando estaba en Atlanta que el clásico era con Atlanta, entonces yo ya con clásico jugué, ahora apareció Inter y entonces el clásico es con Inter. No será un partido cualquiera, no sólo por ser clásico, no sólo por ser gran rivalidad, asimismo por ser juego de pase definitiva, el que pierda a casa se despide. No es coincidencia, desde el debut de Leo Messi, el Inter Miami respira diferentes aires, aires de esperanza, de triunfo, y vive su mejor momento en al menos tres meses. ¡Lo vas a ganar tú, Leo! ¡Era de película! ¡Era para ti! Bien, la fiesta de Leo Messi. No sabes qué, gusto me da que le vaya bien al Tata Martín. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra uf. Ojalá y gane todos sus partidos. Oye, a mí me queda claro... De corazón lo digo. Cuando la semana pasada, cuando va a enfrentar a Cruz Azul, dice, conociendo al Tuca, va a venir a atacarnos y a buscar el partido. No tiene ni idea de lo que es el Tuca. No, no tenía ni idea de nada. Es un vivido. No conoce el fútbol mexicano todavía. Es normal que me dé comezón esto, ¿o quién se la puso antes de mí? ¿A quién se la habían quitado? O lindo pulgoso, el de las caricaturas. Don King en una de sus visitas a este programa. Se me va a parar el pelo, mira rápidamente como... Yo sigo impresionado con los huevos concho. ¿Quién trae huevos concho? Digo, sí me hacía falta un desayuno, pero caramba, como que subliminal, ¿no? A ver, un compañero... ¿No es el que me has pedido, Fer? Dani es la dueña de los huevos con chorizo. Ay, qué delicia. Aparte, chorizo de chihuahua. Y huevos de granja, ¿eh? No cualquier huevo. No, no. Esto no es orgánico, esto está más artificial. Sí, 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 sí. No, no, sí, sí. No, está bien. Le faltaron unos frijolitos. Es del burrito que hice ayer. Fritos, pero bien. Ya ves que mi desayuno era claras de huevos con chorizo, pues ahí está. Además, están más fríos estos que el iceberg que está llegando a Terranova. Exactamente, bueno. En fin, tenemos más. ¿Qué dejó la fase de grupos de la Leeds Cup? Vamos a checar después de lo ocurrido y lo comentamos, ¿cómo no? ¡Diente! ¡Roba la pelota! ¡Giñón! ¡Gol! 12 de los 18 equipos de la Liga MX avanzaron a los 16avos de finales. Por su parte, serán 19 de la MLS los que estén en la siguiente fase. En total, fueron 30 partidos Interliga con 16 triunfos en equipos mexicanos por 14 de los estadounidenses, contando los empates con definición en penales, donde las escuadras aztecas se consiguieron tres triunfos por dos de los americanos. De los 15 sectores, siete grupos los ganó un equipo mexicano, mientras que en ocho lo hicieron equipos de los Estados Unidos. Sorprenden las eliminaciones de Chivas, actual líder de la Liga MX, y el San Luis Ciri, que se encuentran en lo más alto de la Conferencia Oeste, en la MLS. Los equipos con puntaje perfecto fueron Tigres, Monterrey, Atlas y Toluca, de la Liga MX, además del Inter Miami, Columbus Crew y Philadelphia Union, de la MLS. Hasta el momento, Germán Berterame de Rayados es el máximo romperredes con cinco anotaciones. A los 30 clasificados, se unirán Pachuca y LAFC, actuales campeones de sus respectivas ligas. Está todo listo para poner en juego los boletos a los octavos de final en la Leagues Cup. Este es el principio, un muy buen principio, que difícilmente va a seguir en este nivel, porque el Inter no tiene el mejor equipo. Sí, ¿no? Yo lo vi muy de cerca. ¿Cuándo llegó el abuelo Cruz a Logroñé? Ah, cómo no, pero por supuesto, Francisco Javier, el abuelo Cruz. Oye, yo lo vi muy de cerca con Diego Armando Maradona en Dorados. Dorados estaba en los últimos lugares. ¿Llegó Maradona? Sí, 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 por supuesto. Mario García. Mario García. Pero si precisamente el Inter estaba en el último lugar, llega Messi. El efecto motivacional lo tienes que reforzar con un cuadro competitivo. Y en Estados Unidos no solamente es traerte a los güeyes viejos de España y de Europa. Ahí cuates enteros, lo he estado viendo en los partidos, son cuates atletas que van a... Todo el partido están sobre ti, entonces ahí va a estar la dificultad. Oye, Aluso Cabral de muy mala hazaña, de muy mala sangre, va mandando un comparativo que yo no tengo. ¿Él mandó los huevos? ¿Qué eres mago, Rodi? ¡Ay, qué bonito! A ver. ¿Se callan o los convierto en sapo? Chin puntón, tortillas, papas y van a ver qué onda. Alonso Cabral me tiene envidia porque, a ver, bien sencillo, a ver, Patty marcó a tu DN y dijo, queremos a un reportero que venga a suplir a Cabral, que sea más Cabral que Alonso y me mandaron a mí. Entonces, de ahí ya tiene envidia. ¿Oye, es normal que se me ponga la piel roja? ¿No? ¿O ya me puedo quitar esto? Sí, tú ya, sí. Ya, 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 ya vamos, bueno, ya quítenselo, ya se larga, caballero. Vengan por todo, vengan por todo, ya quítenle lo presado. Este es mío, este es mío. De hecho, el tacuche lo tengo que regresar a las 12. El huevo no era de nosotros. No, el huevo sí me lo llevo. Sí, cómo no, por supuesto que sí. Ya quítenle todo porque luego el Fer se queda con los props. Sí, 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 me clavo un vidrio ahorita que se rompió una puerta allá afuera. Oye, ¿qué haces? Que ahorita te pan, la factura de la galleta, ¿no? Pero si nada más le dio una mordida. No, no, ya mejor le voy. ¿Quién se va a la galleta? ¿Se abrió todo el patente? Estamos en un torneo y regresamos. Oye, Fer, no más 15. Normalmente valen 30 las galletas. Bueno, ya, Dios, al rato la pago. El pigmento más vendido para el arte a nivel mundial es el color blanco titanio.